Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Hoy Israel, el Señor nuestro Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, este es el principal mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios.